Hola traders, bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de Binary Teach. Hoy estaremos tocando un tema sumamente interesante y que en especial afecta a aquellos traders que ya tienen más experiencia y que están aplicando estrategias en el mercado. Este podcast se llama Cuando las reglas no garantizan el éxito. Para ponerte en contexto, te contaré mi propia experiencia en estos casos. Hace muchos años, cuando ya me encontraba en mi recta final de la rentabilidad, me topaba con un error que me frustraba demasiado. En ese entonces, yo ya tenía mi listado de reglas para tomar operativas, yo conocía ya mi porcentaje de efectividad y entre todo, también podía identificar esos escenarios con alta probabilidad de éxito. Por ejemplo, el famoso conteo de velas dentro de una tendencia muy fuerte. Sé que ustedes traders que tienen experiencia y que me siguen desde hace mucho, conocen esa estrategia y la han aplicado. Y saben que esas operativas, la mayoría de veces, resultan ganadoras. Pues en ese entonces, yo tenía algunas sesiones que de pronto me era difícil encontrar un buen trade. Entonces, pasaba bastante tiempo esperando a que el mercado me mostrara algo que yo entendiera y que cumpliera con mis reglas de trading. Finalmente, después de esperar bastante tiempo, llegaba ese momento en el cual podría aplicar mi operativa. Podría ser, por ejemplo, un buen conteo de velas en una tendencia fuerte, o podría ser, por ejemplo, un buen soporte o resistencia que me bloqueara el precio y me ofreciera una oportunidad de operar. En ese momento, yo claramente, muy emocionado, me preparaba para operar. Cuando la vela por fin terminaba de crearse, entraba en la operación y esperaba pacientemente al tiempo de cierre. Y oh sorpresa, la operación que yo había pasado tanto tiempo esperando, ese famoso contexto que yo al final sí entendía y que cumplía claramente con mis reglas, me dejaba una operativa negativa. Sé que muchos de ustedes, queridos traders, han experimentado algo así. No me negarán que la frustración que llegamos a sentir es bárbara. Las emociones y sensaciones que podemos llegar a tener en ese momento son intensas y nos dejarán un amargo sabor de boca. Por ejemplo, yo empezaba sintiendo confusión, estaba desconcertado y no podía comprender por qué motivo una operación que ejecuté de manera meticulosa, aplicando mis reglas y estrategias, no funcionaba. Esto también me hacía dudar de la estrategia. Empezaba a cuestionarme de la validez de aplicar esas reglas. Llegaba a dudar de la estrategia, incluso sabiendo que en mi backtesting funcionaba bien. Y claro, al final, esto también me generaba ese sentimiento de incredulidad al pensar que, a pesar de seguir bien todas mis reglas y aplicar bien las estrategias, seguía siendo posible tener operaciones negativas. Y por consiguiente, seguía siendo posible perder dinero. Es esa sensación que te hace dudar del trading, que te hace pensar que solo los brokers ganan, o que solo te ilusionan dándote pocas ganancias para posterior a eso quitarte todo. Aquí solo estoy hablándote de la confusión e incertidumbre que yo llegaba a sentir. Claro, esto también venía acompañado de otras emociones nada placenteras. Por ejemplo, tenía el sentimiento de irritación al enfrentarme a esa operativa negativa, o el desánimo de ver que incluso con un enfoque disciplinado las pérdidas son inevitables. La culpa y la frustración conmigo mismo también eran inevitables. Me preguntaba por qué motivo mejor no había aplicado otra estrategia, o si había dejado pasar información por alto que me hubiera evitado perder esa operativa. Recuerdo que en ese entonces me daba ansiedad y miedo meter una operación, por lo que también me inundaban esos pensamientos de ¿Qué tal si mejor no hubiera metido la operación? ¿Qué tal si mejor me hubiera quedado paralizado por el miedo? Quizá hubiera ganado. Y era mucho peor cuando revisaba la operativa y me daba cuenta que había cometido algún error. La frustración conmigo mismo y el enojo se duplicaban, y la ansiedad anticipatoria también se hacía presente. Esa ansiedad anticipatoria es la que explicamos en el capítulo anterior. Venía acompañado de ese miedo de seguir perdiendo operativas, y de que mi rendimiento general y mis futuras operaciones también se vieran afectadas. Todas estas emociones y sentimientos no agradables me afectaban y me hacían entrar en ese círculo vicioso de desconfianza y pérdida de dinero. Esta experiencia que yo viví en el pasado es probablemente algo que tú también ya hayas experimentado. O si no, quizá puede ser algo que vas a experimentar en el futuro. Es por ello que hoy quiero hablarte sobre cómo podemos superar esta clase de situaciones que tarde o temprano vamos a vivir. Pero antes te voy a explicar cuál es la diferencia entre seguir una estrategia y garantizar los resultados. Seguir una estrategia sólida es fundamental para el éxito en el trading, pero esto no nos garantiza resultados positivos siempre. Esperar resultados positivos siempre es simplemente una expectativa irreal. No existe ninguna operación 100% segura. Por lo tanto, cada vez que tomamos una operación siempre va a existir un riesgo latente. La clave para ser rentable radica en la gestión de riesgo y en reconocer que los mercados financieros son inevitablemente inciertos. Es decir, la incertidumbre siempre va a estar presente en el trading. Aceptar que no tenemos ninguna garantía absoluta de ganar siempre nos ayuda a mantener una mentalidad disciplinada, realista y resiliente. Muy bien, hasta el momento hemos entendido la frustración y conocemos mejor las emociones y frustraciones que surgen cuando todas las condiciones de la estrategia parecen alinearse, pero los resultados son negativos. También hemos aceptado que no existe ninguna garantía que nos diga que siempre vamos a ganar las operativas y que es la única forma de ser rentable. Así que ahora con todas estas ideas en mente vamos a hablar acerca de las actividades importantes que debemos realizar si queremos superar esta situación. Es importante que lleves tu bitácora de trading. Tengo en el canal de YouTube una clase explicando a detalle eso, pero aquí te daré un resumen básico de lo que debes de hacer. Después de tener una operación negativa, toma una captura de pantalla y tómate el tiempo necesario para analizar lo que ha pasado. Es importante que no te dejes llevar por las emociones y no saques conclusiones de una manera apresurada. Tienes que hacer una revisión objetiva y no emocional, destacando así las fallas que pudieron ocurrir durante la operación. También debes destacar lo que aprendiste de esa operativa y sobre todo evita el sentimiento de culpa. Cuando hagamos esto podemos tener dos resultados. El primero, que nos confundimos y pasamos por alto mucha información en nuestra contra, como por ejemplo sería un bloqueo con un soporte o resistencia o simplemente tomamos una operativa contra tendencia. Lo segundo que puede pasar es que todo esté a nuestro favor y que simplemente se haya perdido por probabilidad de fallo de la estrategia. Es decir, si una estrategia es 60% efectiva, significa que el 60% de las veces vas a ganar y el 40% de las veces vas a perder. Ese 40% de las veces que perderás se considera la probabilidad de fallo. Si tu resultado fue el primero y perdiste porque cometiste un error, tendrás que destacar la falla en tu bitácora y también tendrás que anotar el aprendizaje que obtuviste durante esa operativa. Pero si tu resultado fue el segundo y perdiste por probabilidad de fallo, simplemente pasamos de hoja y continuamos enfocados con el siguiente trade. En este caso, el aprendizaje obtenido es más bien de disciplina y resiliencia ante el resultado negativo y también el control de nuestras emociones y respuestas que estas mismas nos pueden dar. De esta forma practicamos y entrenamos nuestra disciplina para seguir aplicando una gestión de riesgo. Gracias a aceptar que siempre existe un riesgo y a ir controlando nuestras emociones, podremos abrirnos mentalmente al hecho que el mercado nos ofrecerá una nueva oportunidad donde podremos recuperar nuestras pérdidas, siempre y cuando sigamos con disciplina y enfoque y sigamos apegados a nuestra estrategia y la gestión de riesgo sin dejarnos llevar por las emociones. Que no se nos olvide mencionar que existen otros factores aparte de la probabilidad de fallo que podrían llegar a afectarnos. Por ejemplo, serían los factores externos e inesperados en el mercado, como las noticias inesperadas o eventos que pueden influir en el movimiento del mercado. Incluso cuando nuestra estrategia se sigue al pie de la letra. Ojo porque todo esto en muchas ocasiones lo podemos evitar si estamos al tanto de las noticias de mayor impacto. Para ello, tengo unos videos explicándolo en el canal de YouTube. Y bueno, traders, para finalizar este capítulo de podcast vamos a profundizar en un ejercicio que nos servirá de entrenamiento emocional para manejar la frustración emocional y mantener la confianza en el trading. Recordando que las pérdidas son parte de este trabajo. Puedes aplicar el ejercicio que vimos en el capítulo anterior, el ejercicio de la respiración consciente, pero en esta ocasión exploraremos una técnica diferente, igualmente sencilla y eficaz para manejar la frustración emocional. Esta herramienta se llama escritura terapéutica. Esta es una herramienta poderosa que te ayudará a liberar emociones y procesar la frustración después de una pérdida en el trading. Aquí te explico el método simple a seguir. Primero, encuentra un espacio tranquilo donde puedas sentarte con un papel y una pluma. Es mucho mejor si realizas este ejercicio escribiendo a mano y en un cuaderno. Segundo, exprésate sin censura. Comienza a escribir sin preocuparte por la gramática o la coherencia de tus ideas. Expresa libremente tus emociones, ya sean de frustración, enojo o cualquier otro sentimiento que estés experimentando en ese momento. No te guardes nada. Recuerda que esto es personal y solo tú lo vas a leer. Después de escribir, analiza la experiencia que viviste, reflexiona sobre la operación que resultó negativa y escribe un poco más. Describe los eventos y tus pensamientos y cómo te sentiste justo en ese momento. Cuarto, observa si hay patrones de pensamientos recurrentes. Por ejemplo, ¿Hubo expectativas poco realistas? ¿Tomaste decisiones impulsivas otra vez? Anota cualquier patrón repetitivo que identifiques. Quinto, a medida que escribes, busca lecciones aprendidas durante esta operativa negativa. ¿Hay aspectos de tu estrategia que no aplicaste? ¿O hay aspectos que se podrían modificar? ¿Tienes ideas sobre cómo podrías abordar situaciones similares en el futuro? Anota todo esto. Para concluir tu escritura, practica la gratitud. Concluye destacando aspectos positivos de tu experiencia. Incluso, si tu operativa no tiene ningún aspecto positivo, por lo menos que no lo encuentres en ese momento, enumera otras cosas con las que te sientas agradecido en tu vida. Pueden ser cosas relacionadas en general con el trading. Esto te va a ayudar a relajar tu estado de ánimo y a quitar tu atención de la mala experiencia que has vivido. Séptimo y último paso. El cierre de tu escritura. Date un momento para cerrar simbólicamente ese capítulo. Puedes hacerlo doblando el papel o diciendo en voz alta que estás dejando ir todas las emociones negativas relacionadas a esa operación. Conforme vas escribiendo y vas avanzando en cada uno de los pasos, vas a ir relajándote y saliendo de esa frustración emocional que te embargó ante la pérdida. La escritura terapéutica proporciona una salida para las emociones, permitiéndote procesar y aprender de la experiencia. Esta técnica te ayudará a liberar la frustración y avanzar con una mentalidad más clara y centrada en el crecimiento y aceptación de la naturaleza del trading. Bueno, traders, ahora sí llegamos al final de este capítulo. En resumen, hemos aprendido cómo la frustración puede hacerse presente tras aplicar todas las reglas conocidas de nuestra estrategia y que el resultado sea negativo. Podemos aplicar una bitácora para encontrar los fallos y si en realidad no existe ningún fallo, vamos a pasar de página, sabiendo que hemos ganado experiencia y disciplina en nuestra gestión de riesgo. Y por último, como las emociones son inevitables y más de alguna vez vamos a sentirnos emocionalmente mal, podemos aplicar algunos ejercicios, como lo sería la respiración consciente o la escritura terapéutica. Espero que todo lo que hablamos aquí el día de hoy sea de utilidad para su trading diario y que así puedan mejorar su experiencia al momento de operar y aplicar estrategias. Si se encuentran en YouTube, pueden dejarme en los comentarios anécdotas de experiencias similares que ustedes hayan vivido. También pueden dejarme otras anécdotas o sugerencias para que podamos tratar en los próximos capítulos de podcast de Binary Teach. Sin más, me despido de ustedes, queridos traders. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense traders, nos vemos.